Ayuden a salvar la sonrisa perdida con cajita feliz y los minions de mi villano favorito 4 solo en cines Sincronización Andrea Oroz ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Ya estrenando el día de hoy, martes 25 de junio, estamos estrenando ya la colección de Mi Villano Favorito 4. Es una película de Illumination y bueno, es la cuarta parte de esta serie de películas de Mi Villano Favorito. Y en cada una de ellas, McDonald's ha sacado en su cajita feliz juguetes de la colección de esta película. Muy divertidos, muy entretenidos y el día de hoy no es una excepción, ¿vale? Bueno, hoy en día en McPlay todavía sigue vigente lo que es el juego para la colección de Intensamente 2. Ojalá McDonald's muy pronto ya pueda actualizar esa aplicación y podamos ya disfrutar de la aplicación para también podernos divertir junto con los juguetes que nos trae hoy en día la cajita feliz, ¿vale? Bueno, pues el día de hoy, bueno, primero un paréntesis. Todavía no he terminado de mostrar lo que es la colección de Intensamente 2. Me quedan todavía entre tres o dos figuras más por descubrir. Y más adelante lo estaré haciendo para que posteriormente pueda yo hacer la trivia en el evento a suscriptores para que podamos encontrar al próximo ganador o ganadora de la colección de Intensamente 2. Así que recuerda, suscríbete, participa y gana. Es un evento únicamente y exclusivamente para suscriptores del canal. Así que si quieres participar, no dejes de suscribirte. Activa la campana de notificación para que estés al pendiente de todos los videos que se suben al canal. Y bueno, pues tengas la oportunidad de ser parte de los ganadores que ya hemos tenido en el canal y que hemos subido sus fotografías con sus premios en el área de la comunidad del canal, ¿vale? Así que échate un vistazo para que veas los ganadores que hemos tenido en lo que hemos estado vigentes dentro de YouTube, ¿vale? Bueno, pues vamos ya directo a lo que es el unboxing, la primera parte de este unboxing de un total de 12 figuras. 12 figuras que son las colecciones. Lamentablemente no tenemos las figuras de Gru o de las pequeñas, otros personajes, únicamente Minions. Solamente han sido Minions. Hubiera estado también excelente de que hubiesen venido las figuras de Gru. No lo es en esta ocasión, ¿vale? Bueno, en esta ocasión tenemos tres figuras, así que el día de hoy me dedicaré solamente a abrir uno y bueno, le estaré dando paso más adelante a abrir cada una de estas 12 figuras. Cada una se llevará un unboxing, descubriremos. Cada una viene en una cajita muy bonita. En un momento las estaré mostrando. Y bueno, pues espero que sea de su agrado esta nueva colección del McDonald's. Pues recuerda, el día de hoy ya está disponible, así que no dejes de venir a McDonald's. Ven con tus papás, ven con tus hermanos, ven con tus amigos y disfruta de esta nueva colección de mi villano favorito 4, ¿vale? Bueno, pues ya no hagamos tan larga la espera y vamos a descubrir ya el primer juguete, la primera figura coleccionable. Y bueno, también es importante decir que es una colección exclusiva, exclusiva para McDonald's, ¿vale? En ningún otro lado la vas a encontrar. Posiblemente la encuentres dentro del tianguis de tu colonia, posiblemente. Pero es una colección exclusiva y limitada, ¿vale? Así que si la consigues, toda realmente felicidades, serás un campeón. Y si no, bueno, pues suscríbete al canal porque cuando terminemos también de hacer el unboxing de estas figuras, pues estaremos regalando esta colección de 12 figuras de la película de mi villano favorito 4, ¿vale? Bueno, pues vamos a abrir la primera figura y voy a abrir esta, ¿no? Esta la voy a dejar más adelante, si no, la voy a dejar para más adelante. Pero no, no será esta la cara, será esta. Esta es la figura que voy a abrir el día de hoy. Esta es la figura que voy a abrir el día de hoy. Escanea para jugar. Bueno, viene un escáner aquí, un código que debes escanear para jugar y divertirte. Pero como te digo, hoy en día todavía está vigente la colección, no, 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 la colección, el juego de Intensamente 2 en MacPlay. Así que esperemos que muy pronto, muy pronto, muy pronto, esté actualizado. Bueno, este es Phil Equipo Táctico, ¿vale? Es la figura que vamos a abrir el día de hoy. Bueno, viene aquí de dónde viene y esta es la figura. Vale, vale, bueno, pues. Así que vamos a abrirla. Muy padre, es un empaque muy bonito, realmente muy bonito. Los iré firmando cada uno para después, posteriormente, irlos regalando. Bueno, viene en una bolsita y viene también algo adentro. Escanea para jugar. Vale. Tengo el código. Escanea para jugar. Y viene aquí. Venga. Venga. Aunque no tengo idea para qué se vea. Fíjense. No lo sé. Lo dice. Displicable Universal City Studios All Rights Reservoir. De hecho, para McDonald's 2024 impresión chino. Hoy en día todo se hace un chino. Y tiene imagen. Bueno, pues vamos a dejar esto ya aquí. Y esta es la figura. Tiene un papel. Y aquí es este personaje. Es un día de hoy. No viene con stickers en esta ocasión. Y bueno, pues así estaría nuestro personaje, ¿vale? Es Phil. Phil, no me equivoco. Phil Equipo Táctico. Y bueno, pues también a partir del día 26, ya a partir del día de mañana, estará disponible lo que es el Sunday y la malteada banana, ¿vale? También como motivo a esta película de mi villano favorito, Quark. Vale, pues sí, padre, ¿no? ¿Ustedes qué opinan? ¿Qué dicen? Es la primera figura. Gru. El equipo de Gru. Los minions de Gru. ¿Qué opinan de esta figura? ¿Qué? ¿Qué opinan de esta figura? Se abre, pero... Porque no tiene ningún objetivo. Tal vez quisieras guardar aquí algo, coleccionarlos, e ir guardando algo de estos minions. Bueno, pues esta es la primera figura de una serie de 12. Muñecos de... Vale, pues ¿qué les parece la primera figura? Están muy guay, ¿no? Muy chéveres, muy bonitas. Bueno, pues... Ups, bueno, pues hasta aquí el directo del día de hoy. Muchas gracias que me han seguido. Y bueno, no se pierdan los demás directos, ¿vale? Muchas gracias. ¡Gracias! 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 Ayuden a salvar la sonrisa perdida con Cajita Feliz y los Minions de Mi Villano Favorito 4 solo en cines.